Me siento cansado de remar Pido verte otra vez Necesito estar de pie Dormir no puedo pensar Sé que si te tengo Llegaré Cosas que no quise hacer Déjame que cure este dolor Y a ver si la suerte cambia No creo Lo que dicen de mí Sin impulso me caeré Y un camino que seguí En contra de mediocridad Y hoy lo que nos mata Dejare 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 Cosas que no quise hacer Déjame que cure este dolor Y a ver si la suerte cambia Dejare 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 Gracias.